Así que hoy vamos a hablar sobre la quinta puerta y la quinta puerta ahí a la parte inferior, la parte oeste sur de esta fortaleza de Jerusalén es la puerta del Muladar, la puerta del Muladar. Así que vamos a la escritura directamente en Nehemias capítulo 3, versículo 14, que dice, redificó la puerta del Muladar Malquías, hijo de Recap, gobernador de la provincia de Ben Jaquerén, él la redificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos, la puerta del Muladar. ¿Quién edificó esta puerta? Malquías. Ahora, interesante es que el nombre de Malquías significa en hebreo, mi rey es Jehová, mi rey es Jehová. Y es exactamente lo que necesitamos nosotros. En esta revelación entendemos que si vamos a construir una iglesia, si vamos a levantar las puertas de la iglesia, tenemos que levantar la puerta del Muladar, que tiene que ser construida o reconstruida por los que reconocen a Dios, al Señor, a Jehová como su rey. ¿Y cuantos reconocen aquí que el Señor es su Dios, que el Señor es su rey y que el Señor es su salvador? Estamos aquí para darle la gloria y para decir, Señor, Tú eres mi rey, Tú eres mi Señor, Tú eres mi salvador. Y por eso necesitamos nosotros entender qué es lo que Dios quiere decirnos esta semana a través de la puerta del Muladar, a través de la puerta del Muladar. Para los que no saben un español así muy elite, como decimos, Muladar significa, en otras palabras, basura. La puerta, la puerta de la basura, la puerta de la inmundicia, la puerta de donde todas las cosas que son inmundas, sucias, van a salir. Y en cualquier imperio, en cualquier ciudad, en cualquier palacio, en cualquier edificio, en cualquier hogar, en cualquier parte, siempre tiene que haber un lugar donde tiene que salir la basura. ¿Y cuáles son esas basuras que tenemos en el hogar? ¿Cuáles son esas inmundicias que hay en nuestro corazón? ¿Cuáles son esas cosas que hay que purificarse, que hay que lavarse y limpiarse? Bueno, estamos aquí cada domingo para poder entender que por la palabra de Dios somos limpiados y por la sangre de Cristo Jesús somos purificados para vivir limpios, en santidad, y vivir con humildad delante del Señor, agradecidos por su sacrificio, agradecidos por su amor, agradecidos por su muerte y por su sacrificio en la cruz por todos nosotros en el Calvario. Amén. Así que venimos esta tarde a aprender a edificar la puerta del Muladar. En Escocia hay una torre que se llama la Torre del Arrepentimiento. Siguiente, por favor. Aquí como pueden ver la figura. Sí. La Torre del Arrepentimiento. Esto queda en Anandale, entre Dufries y Galoway. Y esta Torre del Arrepentimiento tiene una historia muy significante. Dice la historia que un día estaba un caballero caminando por cerca de estas calles, estos caminos de Escocia, y se acercó hacia esta ciudad de Anandale, donde estaba esta torre, donde estaba esta pequeña ciudad. Allí afuera de la ciudad encontró a un niño pastor que estaba echado sobre los pastos, vigilando sus ovejas y leyendo la Biblia. Este caballero no era un ferviente cristiano, no era un creyente. Así que con tono burlón le dijo, oh, ¿qué estás leyendo, pequeño? Y el pequeño le dijo, soy un pastor que estoy leyendo la Biblia. Mmm, comentó el caballero. Me parece que tú eres una persona sabia. Quizás tú eres mejor predicador que cualquier de esos párracos que están allí dentro de la ciudad. Así que dime, sabio niño, ¿dónde puedo yo hallar el camino hacia el cielo? Así que este niño, a pesar de escuchar este tono burlón de este caballero medieval, él con mucha confianza se levantó y ahí, señalando su dedo, le dijo, allí es el camino al cielo, ve esa torre, usted vaya ahí a esa torre, póngase de rodillas y entonces van a tener una entrada al cielo. Esa torre se llama la torre del arrepentimiento. Y aunque parezca cómico, esto es lo que realmente nosotros necesitamos hacer todos los domingos. Venir a doblar nuestras rodillas en arrepentimiento a la presencia del Señor. Sí, hay basura en nuestras vidas. Hay basura en la sociedad. Hay basura en los corazones de los hombres. Pero también hay basura dentro de la iglesia. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 1, dice, De cierto se oye que hay entre vosotros fornificación, y tal fornificación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, dice el apóstol Pablo. Corintios era una iglesia que era muy famosa por sus dones, por sus predicadores, y porque también estaba ubicada en un local o en una ciudad muy comercial en el antiguo mundo. Pero esta iglesia de Corintios también tenía su reputación de tener mucha gente que estaba difamando el nombre de Jesús. Y por eso que el apóstol Pablo tiene que reprender a esta iglesia diciéndole que hay basura dentro de ustedes. Y decía, sí, porque aún encontraban a una persona que estaba viviendo con su hija y acostándose con su hija sexualmente. Esto realmente ni aún entre los no creyentes, entre los gentiles, había ocurrido. Y cómo tal podría ocurrir dentro de la sociedad de la iglesia. Así que él continúa en el versículo 9 al 12 diciendo, Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatres, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno, que llamándose hermano, que llamándose hermano, que llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatre, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal, ni aún comáis, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera. ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, ¿cómo ustedes, viendo esa inmundicia dentro de la iglesia, viendo esta basura dentro de la iglesia, lo permiten, lo aceptan, conviven con él, incluso lo alaban y lo elogian, cada domingo. El apóstol Pablo está diciendo, no, eso no es permitido, eso no puede ser dentro de la iglesia, hay que sacar la basura de la iglesia. Gracias. 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 Gracias.